No, yo tengo una duda, no, no, es que mi primo se parece mucho a este loco de acá Si, si, es el malvado Que mentira, no me parezco en nada Vengo por aquí, mira hay un montón de carteles, acá hay uno, acá hay otro Cata 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 anuncia Cata anuncia, pero Chicos ya vieron todos esos carteles Que miedo no No, cuáles Otra vez apareció el punto etc Otra vez, no manches Vivo como 50 veces que salen los videos Nunca lo detienen o que onda No, 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 tenemos que detenerlo juntos Aparte me están dando Un millón de dólares Si, o sea siempre cuando los matamos y eso siempre aparece de nuevo Quien sabe poderte de magia supongo Mataron, mataron a un inocente Mataron Chicos Ay pues que tu me mandaste a buscar a Cata y no se cuanto y no la encontré Pero como así que no la encontraste Si, la busque por su baño y no estaba La busque en su habitación y tampoco estaba Mire debajo de las cobijas y adivinen No estaba No estaba exactamente Yo creo que solo hay una respuesta a esto Pamis se la comió ¿Qué? ¿Pamis? Si, no la ven que ahora está como un dinosaurio Ay ¿Cómo me la voy a comer yo? No, yo le hablé a Cata en la mañana Pero no me respondió Y me vine al parque Y aquí estaban ustedes ¿O será que Pamis se fue a hacer solo a la aventura Y para ganarse el millón de dólares? Ay, espera ¡Espera! 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 ¡Ah! No, yo tengo una duda ¿No es que mi primo se parece mucho a este loco de acá? Sí, sí Es el mamá ¡Qué mentira! No me parezco en nada ¿Cómo no? Tienes la misma camisa con la abeja cochina esa Que no Que no me parezco absolutamente nada ¿Verdad, Pamis? Y los pantalones rotos Sí, sí De bababundo ¡Bacabunda tu madre! Eso sí que es bababunda Y la cara de loco también Juancho Dinos la verdad La verdad Desapareciste a Cata ¿Cómo la voy a desaparecer yo? ¡Que no soy yo! Ni siquiera me parezco Miren Vamos a hacer una cosa Vengan, síganme Les voy a enseñar ¿Verdad que no soy yo? ¿Y por qué hay tanto cartel en todo el pueblo? Sí, están en todo el pueblo Está muy creepy todo esto Ya me dio miedo Mira, yo conociendo a mi primo Si su casa no tiene calzones Está bien mi primo Lo bueno es que a mí me gusta el creepy Pero a ver, vamos Sigámonos Venga por aquí Mira, hay un montón de carteles Acá hay uno, acá hay otro ¡Cata! ¿Chicos? ¡Cata! ¿Cata anuncia? ¡Pero! ¿Por qué está? ¡A mí me parece que se mataron a Cata! ¡Está tomando sol! ¡Está tomando sol! ¡Ah, ok! ¡Está tomando el sol! ¡Está tomando el sol, Cata! ¡No, le está tomando el sol! ¿Por qué hay sangre en el suelo? ¿Por qué hay sangre en el suelo que va a la casa de Juancho? ¿Juancho? ¿Juancho? ¿Primo? ¡Pero yo estaba con ustedes todo ese tiempo! ¿Y antes? Pero estaba cocinando Aparte la casa de Cata tiene una puerta atrás ¿Pudiste haber salido de atrás, no? Sí, aparte qué casualidad Que es el único que fue a casa de Cata A buscarla sin decirnos nada ¡Y se demoró! Se ve extraño, amigos Pero se lo juro que no sé ¿Qué está pasando? ¡Pobre Cata! ¡Cata! ¡Juancho! ¡Vas a pagar! ¡Vas a tener que pagar esto! ¡Nah! ¡Escúcheme! ¡Vamos a llegar al fondo de esto! ¡Ustedes y yo vamos a investigar! Y van a ver que soy inocente Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿eh? Sí, claro ¡Dolar! Yo digo que me seguimos a la casa Y mi prima vez se me encontró ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué no quieres que vayamos? Un segundo, mi puerta está abierta ¿No? ¿Y por qué hay sangre acá? ¿Y por qué te haces el sorprendido, Juancho? Porque no sabía que estaba la puerta abierta ¿Eh? Se está haciendo... ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Se asomó algo! ¡Qué río feo! ¡Qué río feo! Voy yo de primero Voy yo de primero ¡No me suban! ¡No me tengan! Voy a ir de primero ¡No me suban! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡No! ¡Espera, Dolar! ¡Espera! Acá hay algo interesante Hay una nota Miren ¿Dónde? ¿Acá? ¿Qué dice? Dice Alagabum, 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 alala ¿Así dice? Ay, Juancho Pero si no dice nada más Bueno Te juro que yo vi algo No estoy loco No hay nada No hay nada por ahora ¿Eh? ¿Eh? Juancho No hay nada por acá ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Juancho ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Ese muñeco? Ah, es mi moñequita Ladybug de corazón, de corazón Angelito coleccionable Juancho, estás haciendo brujería, ¿verdad? ¿Cómo que voy a estar? ¡Sí! Tiene una, tiene una, tiene una, tiene una Sí, aquí son palabras de brujos Es verdad, dice Action ¿Ves? Hizo una acción mala el día de hoy Y lo estamos descubriendo Pero estás imbécil Pero estás imbécil, es un carro en acción ¡Atropellaste a Catacú, Juancho! ¿Qué? ¿Qué? Tenías todo planeado, Juancho ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi algo, vi algo, vi algo Oye, ese grito, Dios santo A ver Vi a Juancho punto este de ahí ¿A quién? ¿A quién? No, 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 no ¡Ay, no! ¡Atrás, atrás! ¿Dónde? ¡Atrás, atrás de ustedes! ¡Aaah! ¡Córran! ¡Quítate! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Quítese, Juancho! A ver Bajemos, bajemos Chicos, pero No me cierres, Trucha ¡Eh! ¡Usted quiere salir! ¿Por qué no puedo sacar la puerta? ¡Chico! ¡Ay! ¡Cogieron a Juancho! ¡Aaah! ¡No, no me cogieron! ¡No! ¡Me vine persiguiendo! ¡Chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Várgate! ¿Qué le hiciste a Catanuncia? Yo lo hice Lo que ustedes Nunca van a saber La descuarticé La descoñé Y ahora está muerta ¡Ja, ja, ja! Soy malvado ¡Mírala! ¡Da asco! Como tú ¡Ja, ja! Mucho asco ¡Asco da tú! Y estás haciendo trampa No te puedo pegar Esperen un momento Déjenme hablar con él Tranquilos Al final que va en mi punto este Mira, punto este Vengo a hablar contigo De la manera correcta Tenemos que tú y yo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te hizo? ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Susita, susita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De golpea! ¡Alita, Roberta! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ya sé! ¡Dóla, dóla, refe! ¡Esperen, esperen! ¡Pero no lo podemos matar! ¡Porque no nos van a dar recompensa! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Oh, yo sí, yo sí, yo sí, sí! ¡Con la broja! ¡La broja de 61 siempre tiene el todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Para eliminarlo! ¡Tengo que ir por ella! ¡Ve a buscarla, truchita! ¡Corre! ¡Vengo, vengo! ¡Correle, truchita! ¡Que van a matar a Juancho! ¡Correle! ¿Y dónde están? ¡Alguien me invocó! ¡Pero tan rápido llegaste! ¡Uy, Flash! ¡Me dicen polvo y conejo! ¿Quieres ayudar a matar al .exe? ¡Bruja, bruja! ¡Lo que, espérate, Dóla! ¡Ni siquiera sabe explicar lo que pasa! ¡Qué hago por ahí! ¡Eh! ¡No, pues no! ¡Somos hermanas brujas! ¿Qué se me hace que... ...este es .exe y nos está engañando, Dóla? ¡No! ¡Es mi hermana! ¿Verdad, hermanita? ¡Sí! ¡A ver! ¡Tu hermana parece loca! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Es que mi hermana le mete mucho a la... ...a este como se llama ese polvo! ¡Por eso le quedé así toda loca! ¡Al talco! ¡Sí, al talco! ¡Ah, no! ¡Correle! ¡No es ideal! ¡Y si le mete duro, eh! ¡Pero, bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué problema tiene? ¡Miren, miren! ¡Ese que está allá! ¡Mato a Santa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es una invocación del vivísimo abajo! Y si nos ayudan a capturarlo, pues les podemos dar parte de la recompensa, por favor! ¡A mí me da flojera! ¡Me voy! ¡Bueno, hermana! ¡Con cuidado con el talco, eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡No! ¡Esperate! ¡No le tienes que... ¡No! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Porque es muy agresivo los exes! ¡Ya, ya, ya! ¡No podrán derrotarme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! ¡Ya, no me peguen más! ¡Es más! ¡Ok! ¡Mira! ¡Mira, bruja, ayúdanos! ¡Pero te llamo! ¡A ver! ¡Pero te lo tomas! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Desapareció! ¡Pero! ¡La recompensa! ¡Pero teníamos que entregarlo a la policía! ¿Escuchá? ¿Para qué escuchas? Parece como un... ¡Avispa! ¡No sé! ¡No se! ¡Escucho! ¡No se! Bueno, creo que sus problemas se terminaron, así que me voy... ¡Va! ¡Adiós! ¡No, y la recompensa! ¡Adiós! ¡Dular! ¡Matar! ¡Cállate! ¡Matar una cata! ¡Deciso al punto exe! Y nos quedamos sin recompensa. ¡Otra vez, pobres! ¡Hola! ¡Trucha! ¿Qué pasó? ¡La bruja bueno, que te diga dólar porque no es mi video. Dile dólar. La bruja hizo desaparecer al punto exe y ahora no vamos a tener recompensa. Bueno, pues ya somos pobres de nuevo. ¡Otra vez pobres! Pues vámonos a jugar al parque, ¿no? ¡Pues ni modo! ¡Vámonos! ¡Pues ni modo! ¡Amigos! ¡No le vi! ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Perdimos la plata, Juancho! ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, vamos a comer, ¿no? ¡A comer! ¡Sí! ¡Lo único malo es que Cata lo va a volver! ¡Y Cata! ¡Esperen! 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 Quiero decir algo ya que murió Cata. Me gustaría decirles que... ¡Si tuvieras fe! ¡Si tuvieras fe! ¡Como un granito de mostaza! ¡Ey! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Rumel! 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 ¡Rumel!